En el último momento me pongo de pie porque es un tema serio, un último momento en la televisión argentina. ¿Qué pasó? Llegan los Martín Fierro a la televisión argentina, un premio que lo transmite Telefe. Y una de las invitadas que tenemos en el día de hoy no tiene que ponerse. Carina Masoco. Mi amor, invitada del día de hoy. ¿Mogalupe? No, mi amor. Ah, no, si es modelo. Las modelos a... ¿A vos te invitan a Martín Fierro? Ay, pero está nominado. Ay, ya. Nominado, mi amor. No, 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 no. No, 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 no. En la moda me voy a agarrar una taquicardia allá. Y la jaula tiene que solucionar este problema, así que te lo voy a encargar a vos, corazón. No te sirve. Te lo voy a encargar a vos. No te sirve, ya te pones las manos. Vas a ser el encargado de solucionar y gestar esto para... ¿Cuánto tiempo hay? Días. Porque tampoco hago milagros. Días, mi amor. Bueno, algo le da, algo le dirá. Mira, Daniela no tiene que ponerse para los Martín Fierro. Vamos, esto es una señal. ¿Será que no tiene que ir, entonces? Ay, ya. ¿Cómo no va a ir? Querrá mi lugar, eh, que me está tanto que no quiere que vaya. Mi amor, este es más la sombra roja que llegó a pegar pestañas. Hay muchos Martín Fierro acá adentro. Bueno, acordate de seguir jugando en este juego maravilloso, adivinar quién está...